Hoy tenemos un programa muy especial en Volver a Vivir, no es lo típico. En este caso hoy sí lo vamos a hacer con Iris. Iris tuvo una oportunidad que por suerte no la despreció. Y digo por suerte no la despreció porque fue a visitar un país como Cuba que está lleno de interrogantes. Interrogantes porque a veces la información que uno recibe de Cuba no siempre se ajusta a la realidad y a la objetividad periodística. Nosotros vamos a tratar de ir desentrañando esos enigmas, esos interrogantes del país cubano. Ante todo agradecerte profundamente de poder compartir este programa. Evidentemente este programa lo hiciste vos, solamente nosotros aportamos la producción o la idea. Pero bueno, me gustaría que me contaras en principio, Iris, cómo surge esta oportunidad que decimos que gracias a Dios la supiste aprovechar también. Bueno, este viaje fue un poco... Buenas noches, Tolo y a todos. Bueno, es un poco una emoción volver porque justo un 30 de abril dejé de trabajar en el canal y a dos días, casi de un año de no trabajar más, estoy acá todavía. Surge porque hubo una invitación de la Asociación Bonaerense de Concejales, para todos los concejales de la provincia de Buenos Aires, de poder hacer un intercambio o un contacto con los asambleístas o con los concejales cubanos. Mi mamá le interesó mucho, ella también siempre está buscando aprender cosas nuevas y surgió la posibilidad de invitarme a mí y de salir. Realmente cuando al momento de elegir, de ir a Cuba, era un país de los cuales se daba algo que era muy raro. Había gente que había ido y había venido fascinada de lo que era Cuba, mostrando o diciendo que era un ejemplo. Y a su vez había gente que había venido y decía, yo a Cuba no voy nunca más en mi vida. Es un país, es un desastre. O sea, un país de la cual no tenemos mucha información y lo que tenemos es muy opuesto. Muy contradictorio las opiniones. Es muy contradictorio. Había gente que en una misma época había venido, había venido recontenta, y había gente que decía que nunca más quería volver. Entonces, bueno, a ver qué pasa con este país, que bueno, creo yo que debe ser uno de los últimos bastiones más... No sé si sería la palabra comunista, pero con un sistema de gobierno totalmente distinto de lo que creíamos que nosotros tenemos. Para empezar a develar algunas de las incógnitas, bueno, muchos de los hechos, de los testimonios van aclarando todo este interrogante, pero muchas veces no hay en sí una concesión muy clara cuando se habla si desde Cuba no se puede salir a otro país, cómo son los controles, si en realidad se ejerce una presión muy importante para el cubano que quiera desplazarse por otro país del mundo, ya sea por razones de estudio, ya sea por razones de trabajo. ¿Cómo es todo eso? Bueno, un poquito para hacer un poquito de historia, digamos Cuba fue durante muchísimos años una isla totalmente dependiente de Estados Unidos. En el 59 con la revolución donde asume Fidel Castro, que ya hace 42 años que está en el poder, bueno, cambia mucho el sistema, ha habido todo un proceso histórico. Y yo personalmente cuando fui creí que iba a ir a ver, un poco por desconocimiento, y a veces lo agradezco ese desconocimiento porque lo lleva a uno a ir abierto a lo que pueda. A investigar más profundamente el tema. A mí me parecía que era una dictadura y que iba a ir y iba a haber militares por todos lados y gente que me iba a estar controlando y con lugares vedados donde no iba a poder circular ni iba a poder conocer. Eso es uno de los mitos. Había mucha gente que decía desde Cuba no se puede ir a otro país. Y eso es para aquellas personas que en algún momento les interese poder ir a Cuba. De Cuba salen aviones para todas partes del mundo. Menos para Estados Unidos por una cuestión de que Estados Unidos no recibe los aviones cubanos. Pero, por ejemplo, había mucha gente que puede ir a Cuba y de Cuba ir a México que está a 100 kilómetros. Recordemos que Cuba está en el Caribe. Entonces se puede ir de México, hacer escala en México e irse a Europa o irse a Canadá. El problema está exclusivamente con Estados Unidos. Sabemos que desde hace años Estados Unidos tiene un bloqueo económico que después lo podemos contar un poquito con la historia, contra Cuba. Es con el único país donde no hay comunicación de avión. Sí de barco. Muchos barcos de Estados Unidos yates, huesos, como están muy cerca van a Cuba, pero de Cuba no pueden ir a Estados Unidos. Tete, antes de entrar de lleno al programa me gustaría que me aclarara. Vos señalaste recién seguridad y control. ¿Hay una ley que se llama de ajuste cubano que a veces no la entendemos o se ha deformado en ese sentido? ¿Cuál es el principio, cuál es la concesión de esa ley de ajuste cubano? Sí, uno, por ejemplo, de los temas que uno pudo, que específicamente me gustó investigar, quiero un poquito aclarar que no, o sea, me pude venir como resultado de todo, de todas estas opiniones. Bueno, ¿quiénes eran los que tenían la razón? ¿Los que estaban maravillados con Cuba o los que estaban totalmente negativos a Cuba? Yo creo que, quizá un poco por este espíritu periodístico, yo pude decir que Cuba es un país como el nuestro, con muchas cosas buenas, con muchos problemas, no existe el país ideal, ni es Cuba un país ideal, ni es Estados Unidos un país ideal, tienen muchas cosas buenas, tienen muchas cosas malas, y depende luego uno cómo lo interpreta o qué es lo que elige para vivir. Una de las cosas que yo reconozco que nosotros no sabemos es lo que es la ley de ajuste cubano. Estados Unidos tiene una ley, que es esta ley, ley de ajuste cubano, por el cual todos los cubanos que lleguen a Estados Unidos en Balsa, les recuerdo que entre Cuba y la Florida hay 100 kilómetros por mar, todos los cubanos que lleguen en Balsa tienen en el término de dos semanas la carta de ciudadanía estadounidense, casa y trabajo. Pero si un cubano va a la embajada de Estados Unidos y dice, señores, yo quiero obtener esos mismos derechos por la vía legal, no se los dan, no puede ingresar. Entonces es una manera que tiene Estados Unidos de incentivar que la gente se vaya a Cuba. Muchos me preguntaban, ¿la gente está bien en Cuba? Yo no puedo decir si la gente está bien porque sabemos que eso, hay gente que se conforma con comer y tener para vestirse, hay gente que aspira a más. Es muy difícil saber qué es vivir bien. Depende... La felicidad de cada uno en su dimensión humana. No, independientemente, qué sé yo, depende del estilo de vida de cada uno, igual que acá. Sí creo que la gente vive contenta, quizá en eso influye también mucho el clima, pero hay de parte de Estados Unidos, eso es una realidad, muchísimas radios que permanentemente están mandando mensajes, vénganse a Estados Unidos, en Estados Unidos cobran 500 dólares, recordemos que un sueldo medio de Cuba son 15 o 20 dólares, entonces decirle que harán 500 dólares parece que es una barbaridad. Hay que ver la relación después entre los costos, qué hacemos nosotros con 500 o que hayan ellos con 20. Entonces, y como en todo país hay gente que está de acuerdo con el gobierno, igual que acá, hay gente que está de acuerdo con el gobierno, hay gente que no está de acuerdo, ¿Lo manifiestan? Sí, 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 te lo dicen, a mí no me gusta, sobre todo por ahí en la gente joven hay como más ansias de conocer otras cosas, pero igualmente pueden irse de Cuba a conocer, tienen que cumplir una papelería o qué sé yo, pero entonces permanentemente hay de Estados Unidos mensajes para que se vayan, pero si se van en barca, en balsa, se pueden ir y obtienen todos los derechos, si lo piden vía embajada no lo pueden hacer. Ya cambia la estructura. Entonces, eso es lo que se llama ley de ajuste cubano con lo cual todo el pueblo está muy desconforme, cuando nosotros estábamos en Cuba se hizo en una provincia que se llama Baraguá, había una manifestación de todos donde hubo artistas y eso contra la ley de ajuste cubano, ellos lo que se plantean por qué cualquiera, un mexicano, un colombiano, un argentino puede ir a Estados Unidos, tiene un montón de problemas porque Estados Unidos no es de los países más abiertos para recibir inmigrantes, pero cualquier otro país excepto Cuba, Cuba tiene que llegar de manera ilegal y es por eso que hay mucha gente que se escapa y corre los riegos porque en esos 100 kilómetros hay muchas corrientes marinas, hay muchos problemas y es una forma de inmigración ilegal. En pocas palabras, definime lo que vamos a ver en el primer bloque. Sí, un poco la idea de este programa, a usted todo lo le encantaba cuando yo sabía y bueno, ese espíritu periodístico que uno tiene lo puede llevar, el programa está hecho así, está, sabemos, y eso sí es algo que sabemos todos que Cuba se caracteriza por tener un muy buen nivel en educación, en salud y en deportes. Permanentemente escuchamos de gente que se va a hacer tratamientos a Cuba en salud, sabemos los logros en deportes, entonces bueno, es tipo un documental, quisimos hacer un poco un documental de cómo se trabaja para conocerlo. Eso lo pudimos hacer por el tipo de curso que se dio en el cual no fue algo turístico, no fuimos solamente a conocer las playas, estuvimos recorriendo y metiéndonos en uno de los municipios y conociendo el tema. Ahora vamos a ver algo de la parte de la organización política, digamos, cómo es, Cuba no es una dictadura, es una democracia, aunque nosotros no lo podamos entender. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte. Bueno, perfecto, entonces Horacio, vamos con el principio, con el primer bloque. La República de Cuba es un archipiélago compuesto por unas 1.600 islas aislotes, entre estas la propiamente llamada Isla de Cuba y la Isla de la Juventud. Por su historia, cultura, idioma y costumbres, Cuba se enmarca en el conjunto de países latinoamericanos y caribeños. Religión. Cuba es un país laico donde existe libertad de cultos religiosos. La más difundida es la católica, pero la religión afro-cubana, fruto de la fusión de religiones africanas traídas a la isla por los esclavos, posee un gran arraigo popular. A esto, don Fernando Ortiz llamó sincretismo religioso, producto de la transculturación África-España-Cuba. Este sincretismo tuvo su origen en la búsqueda por los esclavos negros de una identificación entre sus deidades y las católicas para poder lograr una expresión libre de sus cultos. Población. Los residentes cubanos suman poco más de 11 millones de habitantes. Aproximadamente el 65 de la población es de Tezblanca y el resto son negros y mulatos. La relación de masculinidad, o sea, la relación de varones por mil mujeres, es de mil ocho. La República de Cuba está dividida en 14 provincias, entre ellas la provincia de Ciudad de La Habana. Las provincias a su vez están divididas en municipios y esta última que es la capital de Cuba tiene 15 municipios. Órganos del Poder Popular. En el ámbito municipal, cada circunscripción o barrio presenta un mínimo de dos y un máximo de ocho postulantes a asambleístas elegidos por el barrio, ya que no existen partidos políticos. Mediante elección con voto secreto se elige el asambleísta del barrio con voto directo, algo así como serían nuestros concejales. La fiscalización está formada por integrantes del barrio, centros de estudiantes, gremios, etc. Como podrán ver, no existen listas sábanas. El cargo de asambleísta dura dos años y medio y su poder es revocable. Cada seis meses deben realizar una rendición de cuentas de su labor. No cobran sueldo porque durante el mandato dejan el trabajo que estaban haciendo y siguen cobrando ese sueldo pero dedicado a la política. Una vez por semana deben realizar un censo por su barrio para detectar las necesidades. Y los cubanos se toman muy a pecho que ese asambleísta es su empleado y quieren que le solucione todos los problemas, inclusive aquellos de índole familiar. La asamblea municipal es el órgano superior local del poder del Estado y está embestida de la más alta autoridad. Ella elige su consejo de la administración por voto de los asambleístas. El presidente de la asamblea cumple la función de poder ejecutivo. Sería semejante como si los integrantes del consejo deliberante eligieran al presidente que cumpliría las funciones de intendente. De esta misma manera se elige el poder de la provincia y el de la nación. Fidel Castro es presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y por eso ejerce el poder ejecutivo. El 89% del presupuesto está destinado a salud, educación y deportes. Escuchó bien el 89% del presupuesto nacional. Estas son partidas intocables porque la riqueza de Cuba no está en su tierra sino está en su gente. Sistema de salud. Cuba posee una de las tasas de mortalidad infantil más baja del mundo. 6,4 por cada mil nacidos vivos. En 1959 la tasa de mortalidad infantil rodaba en 100 niños muertos cada mil. La esperanza de vida al nacer se remonta a los 74.7 años y el éxito del sistema de salud se funda en la prevención. Esta se basa en el médico de familia. Hay un médico por manzana que atiende aproximadamente entre 350 a 500 personas. Las familias del médico y de la enfermera viven en el mismo edificio que está el consultorio. El médico es médico general que trabaja con tres interconexiones un pediatra un ginecólogo y un traumatólogo. El médico trabaja por la mañana en el consultorio y por la tarde visita las casas detectando distintos factores de riesgo. Es una especie de médico y consejero. La población se divide en cuatro categorías. Sanos de riesgo que son aquellas personas que pueden llegar a enfermedad por desnutrición, tabaquismo, sedentarismo u obesidad, enfermos y pacientes con secuelas o minusvalías. El médico realiza la captación de los problemas, soluciona aquellos que puede y deriva a los centros especializados aquellos que consideren necesarios. En los primeros meses de nacimiento se inmuniza a todos los niños contra 12 enfermedades previsibles por vacunas, poliomielitis, dipteria, tétanos, tosferina, tuberculosis, fiebre tifoidea, sarampión, rubiola, paratoiditis, meningitis B y C y hepatitis B. Cuentan con 6,7 camas de asistencia médica y 1,4 camas de asistencia social por cada mil habitantes. Todo el territorio cubano está cubierto por una red de servicios de salud que incluye 283 hospitales, 440 policlínicos, 166 clínicas estomatológicas y más de 1.500 centros diversos. La relación médico-habitantes es de 175 habitantes por facultativo. Tercera edad. Cada municipio tiene como mínimo un centro de tercera edad y puede llegar a tener dos o tres de acuerdo a la población. Allí hay servicios de podología oftalmología, estomatología, cardiología, kinesiología, fangoterapia y aromaterapia, entre otras. Conviven armónicamente la medicina tradicional y las terapias alternativas. El médico de familia detecta el caso y lo deriva al centro de tercera edad. Allí se atiende su problema y además se generan actividades de tipo cultural y social. Por ley existe una obligación de la familia con los viejos y con los niños y por lo tanto si un anciano tiene familia debe vivir con la familia. Las entidades relacionadas con la tercera edad se clasifican en centros de tercera edad, casas de abuelos y hogares de ancianos. Los centros de tercera edad atienden afecciones y realizan actividades de socialización, desayunos culturales, integración familiar, etc. Las casas de abuelos son lugares donde las familias que trabajan llevan a los ancianos por la mañana y los recogen por la tarde. Allí se organizan distintos tipos de actividades. Finalmente, los hogares de ancianos son para aquellos abuelos que han quedado solos. Si tienen familia debe curarlo la familia. En el municipio de Ciudad de La Habana el 18% de la población tiene más de 60 años, 16.530 abuelos. Las mujeres se jubilan a los 55 años y los hombres a los 60 y la vida se extiende hasta los 74 años. Hogares maternos Este sistema se implementó para disminuir el índice de mortalidad infantil que al momento de la revolución era de 100 niños cada mil. Actualmente es de 6,4 cada mil. Hay como mínimo un hogar materno por municipio. Cuando el médico de familia detecta madres en situación de riesgo se les envía allí hasta que pase el peligro. Allí no se pare es una casa de descanso y de educación. Los problemas por los que se los deriva son situaciones de embarazo de riesgo. Las causas más comunes son anemia, embarazos múltiples, problemas sociales como alcoholismo o tabaquismo, hipertensión, desnutrición, obesidad, sedentarismo, etc. En el hogar se realizan todos los controles médicos y además tienen charlas educativas, clases de gimnasia y otras actividades para el desarrollo integral de la mujer. El 10% de las personas tratadas son menores de 18 años, sin embargo no tienen problemas de maternidad infantil. En el año 2000 hubo un solo caso de una embarazada de 15 años. Ellos basan toda su política en la prevención y el pilar es el médico de familia. Una vez por semana se reúne un equipo interdisciplinario con médicos, psicólogos, etc. para tratar cada caso. Todas las personas tienen un nombre, no son un número de legajo. El aborto es legal y puede realizarse hasta 10 semanas de la gestación. Posteriormente, únicamente se realiza por problemas médicos. Desde el primario hay en las escuelas clases de educación sexual. Hay mucho trabajo de concientización y la adquisición de medios anticonceptivos es muy fácil. Y vemos que el promedio es de 2,3 hijos por familia. Tienen establecidos distintos programas de salud. Entre ellos podemos destacar el programa de genética porque a todas las mujeres embarazadas a las 22 semanas de gestación se les hace una prueba de ultrasonido con el apoyo de un genetista. En caso de alguna anomalía puede autorizarse el aborto. Programa de detección del cáncer de cuello y mama. Es un programa que lleva más de 30 años. Al principio se le realizaban estudios a todas las mujeres a partir de los 20 años de edad. Actualmente se realiza a partir de los 25 años y de allí en adelante cada tres. El médico de familia es quien verifica que todas las mujeres de su manzana cumplan con este control. Instituto de Medicina Tropical es fundamentalmente un centro de investigación y realiza el control epidemiológico de la República. Como dijeran ellos no está creado para Cuba está creado para la humanidad porque estas enfermedades como el dengue o el coloida ya están erradicadas en Cuba pero las estudian para poder ayudar a otros países entre ellos Argentina. También realizan estudios sobre SIDA y están a muy buen nivel a pesar del bloqueo estadounidense que le dificulta la adquisición de tecnología y drogas. Con respecto al HIV con la afluencia del turismo se han incrementado los casos que en su gran mayoría se dan por transmisión sexual. Si una persona sabe que tiene SIDA y contagia a otro incurre en un problema legal porque está atentando contra la vida de esa persona. El SIDOSO tiene responsabilidad legal ante la comunidad y teniendo en cuenta la población del país es muy bajo el registro de seropositivos tan solo 1.371 y de enfermos de SIDA 363 contra 11 millones de personas que viven en Cuba. Los investigadores cubanos han producido lo que científicamente se denomina un candidato a vacuna profiláctica contra el SIDA en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología lo que en este momento se encuentra en una nueva escala de pruebas con innegables perspectivas esperanzadoras. Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas Este proyecto surge en 1998 cuando los huracanes George y Mitch azotan Centroamérica y se envían médicos cubanos a Honduras Guatemala Nicaragua Haití y Belice Estos médicos diseminados en lugares más pobres y castigados realizan actividades curativas y de educación sanitaria En ese momento Fidel Castro dice que hay países que prometen solidaridad delante de las cámaras pero que Cuba se promete a luchar ante el peor huracán que es el huracán de la pobreza por lo cual funda esta escuela latinoamericana de Ciencias Médicas que alberga estudiantes de toda Latinoamérica y África Para su funcionamiento se adapta lo que era una unidad militar donde los alumnos estudian y viven cuando se reciben deben volver a su país de origen En este momento hay un total de 3.400 alumnos provenientes de 19 países latinoamericanos y africanos entre ellos 150 alumnos argentinos además de estudiar deben realizar actividades deportivas y se realizan jornadas culturales donde cada grupo debe exponer la cultura de su país con fotos afiches artesanías bailes músicas etc al ingresar hay un curso premédico de nivelación que dura desde marzo a julio esto les permite adaptar a los estudiantes al nuevo régimen de vida al nuevo régimen de estudio cursan obligatoriamente de 8 a 13 y de 15 a 18 y a relacionarse con la docencia en Cuba cada comisión de estudio y trabajo es de 30 alumnos por profesor donde debe haber por lo menos un representante de cada país por lo cual los profesores conocen a cada alumno por su nombre tienen un sistema de evaluación diaria y es muy interactivo hay dos especies de centros de estudiantes uno formado por un representante de cada país y otro conformado por un representante de cada grupo de estudio esto se elige por voto secreto y obligatorio una vez conformado ambos centros entre ellos eligen un consejo formado por 5 estudiantes que son los que plantean a los directivos y profesores las inquietudes de los estudiantes la carrera de medicina dura 6 años donde los dos primeros se realizan en este lugar y los otros 4 se diseminan en 21 facultades de todo el país se reciben de médico clínico y de acuerdo a su rendimiento pueden seguir haciendo especializaciones los alumnos becados una vez que se reciben deben volver a su país la beca consiste en alojamiento comida elementos personales como shampoo jabón desodorante material de estudio y de consulta además hay hoteles especiales a costos bajísimos para que los familiares de los chicos puedan ir a visitarlos los requisitos para poder acceder a estas becas son tener entre 18 y 25 años ser graduado bachiller no tener ningún impedimento para ejercer la profesión y preferentemente ser de escasos recursos Cuba determina la cantidad de becas para cada país pero no es quien selecciona los becados eso es responsabilidad de cada país y ahí bueno como veíamos todo el tema de salud es un poco lo que yo decía lo contradictorio que puede generar un país como Cuba ustedes habrán visto en el informe que hay un médico de familia por cada manzana que es el encargado no solamente de cuidar el aspecto de curar enfermos sino que también hace una función de asistente social una preventiva una preventiva tiene que ir a las casas va mira cuando yo contaba esto cuando volví ahí vi las dos las dos posturas que puede tomar la gente hubo gente que me dijo que bárbaro que bien la prevención me parece perfecto que si yo estaba a favor y hay gente que me dijo pero por qué yo voy a tener que ir a un médico que si a mí no me gusta el médico de familia no tengo la libertad de elección no tengo la libertad de elección eso es un poco lo que uno puede ver de Cuba uno puede mostrar y que es cuando usted me dio la idea de hacer este programa es decir bueno mostramos lo que es habrá gente que le va a gustar y dirá que bien que está tal cosa y habrá gente que dirá no a mí esto así no me gusta eso es la libertad que nosotros también tenemos de pensar y de elegir tratamos de hacer un informe que sea objetivo explicar cómo son las cosas y habrá gente que va a estar de acuerdo con lo que ve y que le va a gustar y habrá gente que dirá que no pero por lo menos mostramos la información ¿recogiste alguna anécdota algún hecho alguna circunstancia que evidentemente bueno no sé si con humor pero por lo menos algo que pueda ser contado televisivamente si nos pasó yo conocí a una chica por ejemplo yendo digamos a esto mismo que decimos nos pueden gustar las cosas o no en el viaje yo conocí a una chica argentina también obviamente iba en el grupo de Buenos Aires bien porteña y salimos a dar una vuelta en un cocotaxi que ustedes lo van a ver es una motito ellos tienen mucho problema con el transporte es una motito con como con una algo atrás donde lleva a dos personas íbamos y queríamos sacar una foto nos íbamos por el centro entonces le pedimos por favor que parara porque con el movimiento no podíamos entonces dijo no, no puedo parar en esta zona no, pero dale por favor somos turistas qué sé yo entonces dice por favor un segundo y seguimos fue un segundo bajamos sacamos la foto damos la vuelta a la manzana y nos para un policía se detuvo el chico del cocotaxi y le dice usted chico porque hablan todo así a nosotros nos hacen muy cómicos usted chico paró en un lugar que es de acceso rápido y usted sabe que no puede parar en ese lugar entonces nosotros nos sentíamos responsables pero mire fue culpa nuestra señor policía nosotros queríamos sacar una foto qué sé yo dice ustedes son turistas pero él es cubano y sabe la obligación que tiene con su país porque podría haber causado un accidente qué sé yo dijo denme por favor su libreta y le hizo una amonestación por haber parado dos minutos para que una turista saque una foto y si ustedes podrían haber causado un accidente entonces yo le pregunté bueno ahora qué le pasa a este chico a las tres sanciones que recordamos es por haber parado un cachitito en un lugar le hacen una suspensión de su carnet de conducir volvemos a lo mismo hay gente que cuando escucha esto va a estar diciendo qué sistema tan estricto esto es represivo y habrá gente que dirá qué país ordenado así obviamente nadie pasa un semáforo en rojo nadie anda acceso de velocidad porque el sistema es muy estricto vos señalaste el sistema el sistema cómo percibiste que se ha ido flexibilizando que en realidad se ha modificado que algo ha cambiado como dentro de tus investigaciones de tu opinión qué percibiste por un lado hablamos con la gente hablamos muchísimo con la gente eso es una de la libertad que uno tiene uno puede andar en mucha seguridad para andar por cualquier lado y uno puede entrar a hablar a cualquier lado y a su vez había en el grupo gente que había ido por cuarto por quinta vez y ha habido un ayornamiento de lo que es la revolución según me cuentan hace unos años ningún cubano podía manejar dólares había lugares donde compraban los cubanos y lugares donde compraban los turistas la gente no podía hablar no había emprendimientos privados ahora sí no muchos pero de a poco hay el ingreso del turismo era hasta ahí no más y es como que de a poco se van abriendo al mundo ya no es un sistema tan cerrado ahora los cubanos manejan el peso cubano y el dólar indistintamente compran todos en el mismo lugar obviamente los turistas a precio turístico los cubanos a precio cubano ha habido una apertura del sistema que nos vas a mostrar ahora antes les voy a contar otra anécdota ahí estábamos viendo la escuela latinoamericana de medicina donde están estudiando 3000 chicos de otros países entre ellos 150 argentinos ustedes vieron ahí una foto con Margarita que es una de las chicas y nos contaba bueno lo bien que lo tratan que al pueblo argentino lo quieren muchísimo los argentinos se sienten muy identificados quizá por la figura del Che se sienten muy identificados con los argentinos y nos decía algo que nos tiene que hacer un poquito pensar ellos están estudiando durante 6 años con todo gratis en otro país sea Cuba sea el país que sea hay un país que le da la posibilidad de durante 6 años estudiar totalmente gratis cuando vuelvan a Argentina tienen que pagar 3000 pesos la revalidación del título algo que habría que pensar que haya una revalidación de un título me parece perfecto pero que haya que pagar 3000 pesos ya los padres de Margarita estaban ahorrando para que cuando Margarita termine de estudiar y vuelva porque si o si tienen que volver a su país y acá volvemos a lo mismo Tolo unos dirán que bárbaro le dan la posibilidad de estudiar a 3000 chicos de otros países que generosos otros dirán es una manera de hacer propaganda política de su sistema de gobierno en todos los temas está esto hay gente que lo puede ver desde una óptica positiva y una gente que lo puede ver desde otra óptica ahora vamos a seguir viendo algo de la parte de educación perfecto vamos entonces si Horacio nos permite Polo científico además de las clínicas hospitales y centros antes mencionados está lo que se denomina un polo científico es un sector de la ciudad donde se encuentran concentrados la mayor parte de los centros de salud esto surge porque aprovecharon instalaciones militares que adaptaron y luego siguieron construyendo allí porque dado el bloqueo americano la adquisición de equipamiento científico es muy costosa y los distintos centros comparten aparatologías entre ellos podemos mencionar como centros con alto reconocimiento por sus logros en el ámbito mundial el centro internacional de restauración neurológica conocido como SIREN el hospital clínico quirúrgico hermano Samjeiras celebre por sus servicios en medicina general y trasplantología especialmente de médula riñón corazón y corazón pulmón el Frank País que es el complejo hospitalario mayor y de más integralidad del mundo dedicado a la cirugía ortopédica reconstructiva y rehabilitación del sistema osteomeocular el centro internacional Camilo Cienfuegos donde el profesor Orfilio Peláez y su equipo Falcud Dativo han encontrado una terapia eficaz capaz de detener el avance de una enfermedad hereditaria y lamentablemente muy común que es la ceguera nocturna o retinosis pigmentaria el centro de histeroperapia placentaria que se enfrenta con reconocido prestigio el vitíligo la psoriasis y otras enfermedades de la piel también se encuentran en este polo científico entre otras instituciones el hospital ginecostétrico el instituto de genética y biotecnología el instituto de medicina el palacio de convenciones el centro nacional de investigación científica y el centro de investigación médico quirúrgico hay dos centros de investigación y producción de vacunas y permanentemente están investigando para bajar los costos ya que si deben comprar las vacunas estadounidenses lo deben hacer a través de intermediarios lo cual eleva el costo también investigan para encontrar nuevas vacunas por ejemplo la vacuna contra el meningococo B y para mejorar las vacunas existentes en este momento se realiza una inmunización con 13 vacunas que están tratando de unificar si bien la población cubana es naturalmente sana dada la propia naturaleza del archipiélago cero polución atmósfera permanentemente limpia gracias al régimen de vientos y corrientes marinas y además focalizan la atención en la prevención permanentemente en estos centros se está investigando para dar solución a enfermedades que quizá en Cuba no son problema pero en otros países sí ya que ellos trabajan con el lema protegiendo la humanidad nos protegemos nosotros y trabajan solitariamente con Latinoamérica y África aportando conocimientos donando vacunas etcétera por ejemplo están totalmente compenetrados con los brotes de dengue y cólera que azotan algunas provincias de Argentina y a quienes nos han regalado muchísimas vacunas hogar del niño son lugares modelos donde se encuentran desde los 4 años hasta que consigan casa y trabajo aproximadamente a los 20 o 24 años allí se les enseña tanto a las mujeres como a los varones a realizar todas las actividades hogareñas y trabajos siguen huertas los chicos luego de terminar con el secundario inclusive van a la facultad sistema educativo nada mejor para empezar a explicar este tema que recordar la frase que los guía no solo educa el docente educa el médico educa la familia educa la comunidad al momento de la revolución en épocas de Batista el índice de analfabetismo superaba el 20% Fidel Castro se compromete ante Naciones Unidas a reducir este índice en un año a un dígito él dijo Cuba será el primer país de América que a la vuelta de algunos meses pueda decir que no tiene un solo analfabeto y comenzó una campaña con el lema el que sabe enseña el que no sabe aprende todo aquel que sabía escribir debía enseñar a un mínimo de 5 personas de esta manera redujeron en un año el índice a un 9% y actualmente la tasa de analfabetismo es del 3,8% el país dispone de 1114 círculos infantiles que serían como guarderías donde las madres que trabajan pueden dejar a los niños 9.481 escuelas primarias 1.966 planteles de nivel medio y 37 centros universitarios la educación es gratuita y obligatoria y se trabaja mancomunadamente con la familia la enfermera y el médico de familia en caso que un niño falte demasiado a la escuela se consulta a su médico de familia y en caso que sea negligencia por parte de los padres primero se les avisa y si no cumplen van presos la carrera de docente dura 5 años es universitaria y el personal se rota para seguir perfeccionándose tienen 2 meses de perfeccionamiento anuales los docentes tienen una evaluación anual sobre la base del logro de su grupo y para ascender a la directora deben tener el aval de los médicos de familia y la comunidad educativa el director debe ser un ejemplo de vida como guía utilizan la frase del pedagogo José de la Luz y Caballero instruir puede cualquiera educar solo aquel que es un evangelio vivo los programas bajan de la nación cada provincia los adecua y a su vez cada municipio lo adapta a su realidad y cada escuela la suya el sistema educativo es para el círculo infantil desde los 6 meses a los 5 años la clase nene traviesa que sería el preescolar y la escuela primaria tiene un primer ciclo de primero a cuarto grado un segundo ciclo de quinto a sexto y el servicio medio desde séptimo a noveno grado luego comienzan los preuniversitarios orientados estos pueden ser urbanos rurales técnicos artísticos profesionales económicos militares y deportivos y luego está el estudio universitario ciudad escolar libertad está ubicado en lo que era el cuartel del general batista en el municipio de marianau tiene 2,6 kilómetros cuadrados e incluye desde el preescolar hasta el nivel universitario tiene 2 círculos infantiles 6 escuelas primarias 3 centros medios 2 centros de atención especializada uno para ciegos y disminuidos visuales graves y otro para niños con retardo en el aprendizaje 2 centros deportivos círculos vocacionales un museo de alfabetización único en el mundo y 2 bibliotecas la media por aula es de 25 a 30 alumnos y es el niño tal de la casa tal ya que se trabaja muy unido al médico de familia como dijo la directora si no sabes cómo es el niño no lo puedes educar por lo cual la maestra visita la casa de los niños que tiene a su cargo cuando se ve que un niño tiene problemas con el aprendizaje se consulta con el médico de familia para averiguar su historia alimentación situación familiar problemas físicos etc descartado todo aquello recibe atención especializada con un centro interdisciplinario que determina qué actividades debe realizar en los centros deportivos practican 18 disciplinas deportivas entre ellas nado sincronizado esgrima pelota judo karate y básquet quien tiene inclinación deportiva va a esos centros pero debe seguir estudiando tienen 38 profesores de educación física desde el jardín en un cuaderno ya que no tienen computadoras comienzan a registrarse las conductas e inclinaciones del niño ese cuaderno se le entrega cuando termina la universidad o el preuniversitario por ejemplo anotan este niño tiende a jugar en el rincón del doctor así se continúa en el primario donde además se le realiza un biotipo para detectar si tiene aptitudes físicas para determinados deportes todo se registra en el cuaderno además durante todo el primario en contraturno participan de círculos de interés para desarrollar vocación en arte ciencias deportes o militares entre los centros vocacionales de arte encontramos teatro danza y cerámica cuando termina el noveno año junto con los padres el niño elige en qué preuniversitario continuar de acuerdo con su interés además de las actividades ya descriptas los niños participan en organización de pioneros de primero a tercer grado se denominan moncadistas y realizan actividades en contacto con la naturaleza recreativas etcétera de cuarto a sexto grado son pioneros José Martí y realizan actividades solidarias y cívicas el ciclo lectivo empieza el primero de septiembre hasta el 7 de julio y en el periodo de receso hay un plan vacacional al inicio del ciclo y una vez por mes se llama a los padres para darles una panorámica de lo que van a aprender sus hijos para que ellos puedan colaborar desde la casa siguiendo el mismo sistema la escuela permanece abierta inclusive sábados y domingos con actividades eco-recreativas si un niño falta se llama al consejo de padres y al médico de familia y en caso de reiteración interviene el ministerio del interior el delegado o representante de cada manzana concurre uno o dos veces por semana para interiorizarse cómo van los niños de su cuadra como verán trabajan en manera muy integrada el horario de trabajo en la escuela es de 6.30 a 19.30 el horario de clases es de 8.05 hasta las 12.30 con un matutino de 10 minutos donde el maestro habla con sus alumnos de las noticias del día ya que tienen que ver los noticieros y leer el periódico o de temas particulares en contraturno trabajan todos los centros vocacionales y deportivos en educación física tienen una carga horaria obligatoria por la mañana y por la tarde pueden especializarse en el deporte que les gusta todos los niños de primer grado por disposición del gobierno deben saber nadar el expediente del niño se lleva desde el círculo infantil hasta que se gradúa y se ubicó laboralmente el estado asume el compromiso de ubicarlo profesionalmente el gobierno tiene significado cuántos profesionales de cada rama necesitarán los próximos años y sobre la base de ello es la cantidad de alumnos que pueden estudiar esa carrera para ello se toma un examen de ingreso y entra quienes tienen más méritos al recibirse tienen trabajo asegurado por ejemplo ellos dicen que si saben que van a tener trabajo 2.000 médicos no se justifica que estudien 5.000 porque los otros 3.000 estarían sin trabajo la escuela para ciegos se llama Abel Santa María que fue un revolucionario que por no delatar a sus compañeros le sacaron un ojo y se lo llevaron a su hermana en una bandeja allí estudian niños ciegos disminuidos visuales graves y los niños sordos ciegos tienen gran dificultad debido al bloqueo para conseguir máquinas con sistema braille y mapas en relieve tienen la figura del che en un relieve para que los chicos lo puedan reconocer a pesar de la gran crisis que tienen sobre todo con la vivienda están construyendo aulas subterráneas y túneles para preservar los niños ante un ataque aéreo ellos trabajan en la paz para evitar la guerra la directora a quien apodan Fifi idolatra a Fidel y al Che ya que ella pudo estudiar gracias a que una maestra escondidas en cartones le enseñó a escribir ya que no podía concurrir a la escuela por ser negra hija de sirvientes a partir de la revolución todo el mundo tiene igualdad de posibilidades cosas que a veces a medida que se va desarrollando el programa también le surgen algunas interrogantes interrogantes que a veces se conocen o no tenemos la oportunidad vos tuviste en este caso la experiencia ¿cómo es la comunicación argentina cubana? ¿cómo es la relación? no desde el punto de vista diplomático sino desde el punto de vista en la situación de cómo nos ven los cubanos a los argentinos ¿cuál es en realidad la opinión que tienen ellos de nosotros? un poco al revés de lo que pasa en la mayoría de los países que los argentinos como turistas no somos muy queridos en Cuba no sé si se debe a que somos un país latinoamericano ellos tienen muy afianzado el espíritu de latinoamericano y seguramente no lo puedo negar que la presencia del Che en Cuba y en la revolución es como que abrió mucho el tema nosotros por ejemplo estábamos tomando mate y decir toman mate como el Che o ustedes nos dieron el Che nunca vamos a estar nunca vamos a terminar de agradecerles el tema de que hayan parido al Che ese es el tema porque ellos ya lo tienen como propio dicen que es más cubano que argentino por lo general de por si es un país muy abierto porque inclusive así como a nosotros nos interesa conocer cómo son ellos o cómo se vive en Cuba a ellos les interesa muchísimo conocer cómo se vive en otros países y le gustan mucho los argentinos porque habitualmente dicen que los europeos por ejemplo o los americanos y los canadienses que hay muchísimo turismo americano y canadiense son más fríos en su forma de ser realmente nos aprecian muchísimo nos quieren un montón a veces nos confunden con los uruguayos las tonadas se les mezcla pero pero sí muy bien inclusive cuando hablábamos con los chicos argentinos que estaban estudiando allá como ya se sabía todo el tema de la posibilidad de que era muy posible que que Argentina votara en contra de Cuba le preguntábamos a ellos a los chicos que están viviendo allá cómo cómo estaban con esa situación y bueno Margarita y Alejandro que era el otro chico con los que más pudimos hablar los demás no fueron porque estaban estudiando y no se querían perder la clase mandaron dos representantes nos decían que bueno que ellos se sentían muy mal pero que pero que el gobierno está muy o sea la gente el pueblo de Cuba está muy mentalizado que lo que a veces hacen los gobiernos no solo de Argentina de otros países también no es lo que el pueblo quiere y tal es así que en una en el pueblo científico cuando nos hablaban de la investigación por ejemplo conocían la situación de la Mesopotamia de Argentina decían sí porque estuvimos en corrientes estuvimos en concordia estuvimos con el tema del dengue mandamos 40.000 dosis de una vacuna contra el dengue no me acuerdo la cantidad de dosis contra el cólera conocían la situación de la Mesopotamia creo que mejor que la mayoría de nosotros pero bueno uno más o menos lo entendía porque sabemos de ese espíritu latinoamericano pero después cuando hablaban de la vacuna contra la hepatitis que sabemos que es el país que la descubrió y que la está fabricando nos contaron que hubo en Minnesota en Estados Unidos hubo un brote de hepatitis B y que Cuba mandó donó no sé la cantidad de dosis y sabemos que Estados Unidos los ha bloqueado económicamente que no les mandan ni material ni medicamentos no tienen medicamentos contra el cáncer los tienen que comprar a través de terceros países entonces yo cuando terminó la explicación le dije con un término muy argentino nuestro que no lo voy a repetir pero entonces ustedes son pavotes no le dije pavotes le digo porque por un lado Cuba Estados Unidos les está bloqueando todo les complica y ustedes le mandan así como así todas las dosis lo que pasa chica dice que el pueblo no tiene la culpa de la decisión de sus gobernantes ellos tienen y eso pasa con Argentina pasa con todos lados ellos saben que a veces las decisiones que toman los gobernantes no es lo que opina el pueblo y el pueblo está más allá de la gente hay algo que me interesa también conocer los personajes obviamente hablando del Che es prácticamente una institución dentro de Cuba pero Caso Jarolaski Jarolaski habla mucho de Cuba y ha tenido una atención allá Caso Maradona bueno me gustaría que me hablara de estos dos personajes argentinos que han convivido y han compartido mucho tiempo en Cuba al contrario de lo que nosotros pensábamos que en todos los lados nos reconocen mucho como por Maradona dicen Argentina Maradona nosotros estamos diciendo ah de Argentina de donde está Jaroslaski y a nosotros nos llamó la atención porque no es que le quitemos mérito a Jaroslaski pero digamos no tiene la trascendencia lo quieren mucho porque inclusive Jaroslaski estuvo muchos años sabemos que de acá se fue en un estado ya en silla de ruedas muy mal y volvió caminando y a su vez es un argentino que luego ha seguido muy comunicado con Cuba y que les trata de solucionar muchos problemas porque ya como hablamos ellos tienen problemas para conseguir medicamentos para conseguir aparatología y es como que Jaroslaski está muy agradecido con Cuba y ellos realmente lo aprecian un montón de Maradona sí lo conocen no practican ellos no practican el fútbol no juegan fútbol pero están enterados de toda la copa de la de Europa saben cómo es el fútbol italiano saben lo que es el fútbol argentino lo conocen pero digamos tienen un gran aprecio obviamente por el Che que es uno de sus héroes y por Jaroslaski ¿no? perfecto ¿qué vamos a ver ahora? bueno ahora creo que vamos a ver un poquito más de salud y deportes realmente en deportes son una maravilla y tienen un muy buen sistema de trabajo el deporte en Cuba antes de la década de 1960 las actividades deportivas con escolares eran muy limitadas la programación contaba con cuatro deportes atletismo baloncesto béisbol y voleibol y no siempre competían en el ámbito nacional debido a la inestabilidad de la programación y la falta de atención oficial las actividades deportivas se desarrollaban únicamente en escuelas privadas a partir del 23 de febrero de 1961 con la fundación del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación comienza una transformación general en el ámbito deportivo y se da inicio a un amplio plan para que el deporte llegue a toda la población y se comienza la creación de una adecuada infraestructura con la construcción de instalaciones deportivas la formación de instructores de deportes y profesores de educación física se elaboraron programas de educación física para las escuelas primarias y se garantizó que el 100% de los estudiantes de la enseñanza media recibieran clases de esta disciplina a partir de 1963 se instauran los primeros juegos deportivos escolares que son la cantera fundamental del movimiento deportivo cubano este desarrollo del deporte escolar se ve reflejado en los resultados deportivos del país para Cuba la educación y el deporte son actividades que en su conjunto posibilitan un armónico desarrollo multilateral del hombre y por ello le dan mucha importancia como base para la formación de un hombre nuevo desde edades tempranas los juegos deportivos escolares son un triunfo sostenido no solo desde el punto de vista deportivo sino también educativo pues han influido considerablemente en rasgos importantes de la personalidad tales como la voluntad el colectivismo la solidaridad humana y la valoración del contrario el instituto nacional de deporte educación física y recreación conocido como INDER se divide en tres ramas dirección de programación deportiva dirección de alto rendimiento y dirección de organización deportiva en la enseñanza primaria el trabajo se centraliza en la ejecución y desarrollo de juegos predeportivos y juegos motores en el segundo ciclo de quinto a sexto grado se comienza a enfatizar en los fundamentos del atletismo y el baloncesto y en las secundarias básicas séptimo a noveno se imparten siete de los 28 deportes que forman el calendario deportivo escolar no solo se les enseña el aspecto metodológico de cada deporte sino que se enfatiza en el aprendizaje de los elementos técnicos y tácticos para la enseñanza pre-universitaria que sería nuestro polimodal la programación contempla los 28 deportes del calendario ajedrez atletismo baloncesto fútbol béisbol gimnasia natación volei clavado gimnasia rítmica ciclismo judo lucha levantamiento de pesas tenis tenis de mesa esgrima polo acuático tiro nado sincronizado boxeo remo vela callo balonmano hockey sobre césped taekwondo tiro con arco y karate es optativo para el alumno escoger el deporte que desea practicar para ello se tiene en cuenta que el alumno concurra a un centro de enseñanza que contemple ese deporte además de las horas clases de educación física que reciben los alumnos hay un tiempo adicional entre tres y cinco frecuencias semanales incluidas dentro del horario de la escuela para la práctica de actividades físicas deportivas y recreativas el programa docente culmina con los encuentros internos o intramurales en ellos participan todos los alumnos del plantel educacional para así poder seleccionar la representación del centro estudiantil en las competencias subsiguientes el resto de los deportes no motivo de clases se practican sistemáticamente en las instalaciones creadas por el INDER en las provincias y municipios del país el fin de los planes de educación física no es la detección de talentos es el desarrollo físico y cultural los talentos que se detectan se van pasando a otros niveles competitivos con doble finalidad por un lado no atrofiar ese talento y por otra parte que el talentoso no limite la participación de los no talentosos el sistema de competencias es copas pioneriles de 6 a 12 años con 15 deportes juegos escolares de 13 a 16 años con 29 deportes y juegos juveniles de 17 a 49 años con 25 deportes la pirámide de desarrollo deportivo comienza en la escuela aquellos que se destacan pasan al área deportiva los que se destacan allí a el leide y de allí al ESPA que es donde se elige el equipo olímpico en la escuela todos practican obligatoriamente determinados deportes y se juegan las copas intramurales dentro de la escuela en las áreas deportivas se juegan las etapas intercolegiales los talentosos detectados por el leide no participan en estas etapas existe un leide por cada provincia los talentosos pasan al leide que es la escuela de iniciación deportiva y quienes se destacan allí pasan al ESPA que es la escuela superior de perfeccionamiento atlético este es el semillero donde se nutren para los seleccionados de alto rendimiento quienes alcanzan nivel olímpico pasan al SEAR que es el centro de alto rendimiento deportivo que es un centro nacional donde los deportistas viven practican deportes y estudian ellos dicen que Cuba no necesita deportistas huecos además de las competencias mencionadas se desarrollan juegos deportivos de participación juegos de montaña para las provincias montañosas que no les es tan fácil el traslado y festivales interpiscinas las pirámides del sistema competitivo se basan en el centro educacional luego el municipio la provincia y finalmente la nación para los profesores ser profesor de educación física es una carrera universitaria de una duración de 5 años en mayo se realizan mediciones de su capacidad a cargo de un equipo técnico y se elige el mejor profesor que no es quien alcanza mejores atletas sino aquel que moviliza mejor a su profesión ese profesor tiene los mismos honores que un atleta olímpico como Sotomayor esta evaluación que toma un total de 30 puntos se compone 5 puntos por participación en la mayor cantidad de disciplinas deportivas 5 puntos por los resultados deportivos y 20 puntos por el cumplimiento de los objetivos pedagógicos centro de alto rendimiento deportivo Cerro Pelado este centro recibe su nombre ya que en los Juegos Olímpicos del 66 dado el bloqueo norteamericano no pudieron viajar en avión lo hicieron en un barco llamado Cerro Pelado y en la cubierta del barco realizaron todo el entrenamiento mientras los aviones estadounidenses sobrevolaban el barco y bajaron en lanchones directamente para competir en honor a esta situación y al esfuerzo que realizaron los atletas para poder participar con tanta presión exterior es que este lugar se denomina del mismo modo que el barco ya tienen el equipo olímpico para el 2004 y están trabajando con vistas al 2008 y al 2012 en Cerro Pelado hay 1130 deportistas 70-60 mayores y 370 juveniles y hay 160 entrenadores en el predio viven entrenan y estudian tienen planes universitarios especiales que respetan los tiempos de la competencia cuando uno lo recorre permanentemente encuentra carteles con frases que alientan el esfuerzo el tesón y la virtud también está el centro de medicina deportiva ya que consideran que un atleta con tanta exigencia física no puede ser examinado por un médico común ya que los parámetros como pulso presión etcétera son diferentes Cuba hoy es una potencia deportiva gracias a su política de participación masiva en las distintas disciplinas desde la escuela los cubanos dicen que el trabajo para lograr buenos deportistas comienza desde el embarazo en toda la actividad preventiva para atraer al mundo niños sanos la posición sin ver en el campo olímpico se hizo ver en los juegos olímpicos del centenario en Atlanta en los que obtuvo un octavo lugar entre los 197 países participantes por encima de los grandes y ricos países desarrollados a pesar de la difícil situación económica por la que atravesan debido al bloqueo norteamericano Cuba conquistó nueve medallas de oro ocho de plata y ocho de bronce significándose sus triunfos en boxeo y en los deportes colectivos de béisbol y volei femenino igualmente logró oro en judo levantamiento de pesas y en lucha grecorromana situación social por el recorrido que pude realizar por distintos municipios de la provincia de La Habana y otras localidades del interior de la isla estaría en condiciones de afirmar que viven en forma más modesta que la nuestra pero que no tienen pobreza ellos tienen asegurada la alimentación en base a una libreta de provisiones que de acuerdo a la composición familiar varía y le entregan los alimentos necesarios para una dieta balanceada también están asegurados y son totalmente gratuitos y accesibles todos los servicios de educación desde el círculo infantil hasta la universidad y los servicios de salud desde lo básico hasta lo más complejo existen clases sociales porque como dicen ellos igualdad de oportunidades no es uniformidad y de acuerdo al esfuerzo y al espíritu de superación pueden acceder a mejores servicios como un mejor auto o una mejor casa actualmente la clase social con mayor poder adquisitivo es la de los trabajadores relacionados con el turismo es cierto que hay productos que escasean por un lado debido al bloqueo estadounidense y por otro a que Cuba no es un país con tanta riqueza de climas y suelos como el nuestro y han tratado de adaptarse y a conformarse con lo que ellos pueden producir los logros cubanos a todo nivel cultural deportivo social considero que se deben al esfuerzo de su gente y al amor por su país que se extiende y abraza a toda Latinoamérica una sonrisa espléndida y amable la galantería convertida en persona un gesto gentil o una preocupación ajena que se hace propia su espíritu solidario y alegre podría ser la síntesis apretada de un cubano algunos poetas dicen que el cubano es así por la brisa del mar ligera y tibia altivo cual sus palmas reales dulce como la caña de azúcar que se cultiva de orilla a orilla y firme como sus montañas y llanos hay quien afirma que la mezcla de sangre resulta explosiva de los españoles tomaron su laboriosidad el físico olímpico de los negros llegados de África y la nobleza india de sus aborígenes en esta confluencia de inmigrantes y costumbres culturas y sueños la que aderezó lo hoy autóctono es lo que denominan la cubanía su propia manera de ser algo de lo cual están orgullosos y que refrendan lo que ellos dicen la riqueza de Cuba no está en su tierra sino en su gente nosotros le hicimos una mala pasada a Iris porque ella no quería hablar del turismo de Cuba pero no porque se resistiera a hablar de un tema que obviamente lo tiene y con muy buena atención lo decía porque no quería exponer fotografías que está inserta obviamente su imagen y por eso por una razón de pudor pero nosotros un poco con lo que hicimos con Horacio rescatamos algunas de esas fotografías porque las queríamos mostrar que al margen sirve también para conocer algunos de los aspectos como se maneja por ejemplo el tema de la propina mientras nos va pasando imágenes como se manejan los mozos como es el sistema que ellos utilizan obviamente volvemos a decir un sueldo es entre 15 y 20 dólares entonces para ellos la propina es una fuente de ingreso muy importante pero de las propinas el 50% van a un fondo común y el 50% se reparte entre todo el personal porque habitualmente uno le da la propina al mozo pero está el que lava las copas el que limpia bueno el 50% de esas propinas van para el para para todo el personal se reparte y el otro 50% va a un fondo social que cumple distintos objetivos este año por ejemplo el fondo se destinaba a la ayuda con bueno yo me engancho con la foto se destinaba a comprar los medicamentos para el cáncer bueno esto es playa esto es como más o menos les comento estábamos en invierno y el agua realmente es sumamente cálida tiene unas playas preciosas pero vuelvo a recalcar la riqueza de Cuba está en la gente más que en el paisaje o en la arena bueno les decía ese 50% de las propinas que alcanza muchísimo valor porque es mucha mucha plata la que se junta se destinaba este año para la compra de medicamentos de cáncer destinados a los chicos recordemos que ellos los tienen que comprar en realidad lo compran a Estados Unidos pero vía terceros países y les sale muy caro y yo o sea nosotros le preguntábamos a un mozo por ejemplo qué pasa si esa plata se imaginan que para ellos dos dólares es un montón de plata entonces le decíamos qué pasa si esa propina en vez de ponerla en el fondo común te la quedás para vos y me dicen mira chica no podría dormir porque estaría quitándole la posibilidad de curarse a un chico cubano eso es lo que uno rescata siempre tienen sí algunos le dirán adoctrinamiento otros le dirán nacionalismo le pondrán el nombre que sea pero ese es el ministerio del interior que tiene la figura del Che ellos bueno saben vender bien sus imágenes y bueno aquí lo vemos a través de sus paisajes de su factor de convocatoria de turismo pero reciben ellos imágenes del mundo cómo se manejan en la recesión televisiva eso que estamos viendo atrás es el monumento de la revolución y lo que sería la casa de gobierno ellos reciben televisión por carla por ejemplo nosotros estábamos totalmente al tanto cuando estábamos en el viaje el tema era la aftosa había surgido el brote de la aftosa eso es el Capitolio antes era la casa de gobierno y Fidel consideró que era demasiado lujo para ser un edificio gubernamental y ahora es un edificio que está destinado exclusivamente al arte bibliotecas exposiciones ellos reciben todas las señales de cable inclusive de Estados Unidos de España de bueno todo lo que sea como nosotros acá esto es Pimienta un jugador de básquet famosísimo realmente muy agradable para tratarlo lo pudimos conocer como ustedes pueden ver si bien el 65% de la población es blanca por una cuestión digamos ya fisiológica la mayoría de los deportistas que llegan al alto nivel son negros fíjense la altura que tienen yo que habitualmente soy alta y tengo complejo de alta me siento un enano al lado de ellos algo que vos me contaste que me impactó que tiene que ver con la seguridad que tiene de tener una población me dijiste de 11 millones de habitantes ¿cuántas cárceles? tienen una sola cárcel volvemos a lo que son las distintas opiniones alguien me podrá decir se portan bien porque el sistema es muy rígido yo le comentaba a usted Tolo que cualquier funcionario o sea cualquier delito todos los delitos tienen como acá una determinada cantidad de años de pena cualquier delito que sea realizado o cometido por un funcionario público la pena se multiplica automáticamente por tres porque ellos consideran que los funcionarios públicos deben dar el ejemplo hablando con el capitán de un barco él me comentaba que hace tres años aproximadamente un funcionario de gobierno que estaba relacionado con las negociaciones comerciales entre las cadenas hoteleras y Cuba recibió algo que acá en Argentina no se conoce pero se llama COIMA digamos le estaban mandando un dinerillo con eso él se estaba construyendo una casa en una islita privada está cumpliendo 36 años de cárcel algunos dirán que estricto que es este sistema si a uno lo encuentran fumando un porro de cocaína o de droga son 7 años de cárcel unos dirán este sistema se rige en base al miedo es muy estricto otros dirán bueno es una forma de que los que se portan bien puedan andar tranquilamente yo realmente sentí una seguridad uno podía andar caminando por todos lados algo que va a pasar o sea que le pasa a cualquier turista en Cuba como todo hay gente que se acerca para venderle cigarrillos o ron de contrabando más barato ese tipo de negociaciones a uno lo ven con un cubano y enseguida hay un policía que viene y le pregunta ¿la está molestando? uno le dice no estamos conversando y puede seguir hablando con ese cubano todo el tiempo que quiera pero cuidan muchísimo el turismo y bueno si lo llegan a estar molestando si uno dice si me está acosando me está molestando enseguida se lo llevan adentro y yo no sé cuál será su porque es un sistema muy estricto la última pregunta que me quedó como avidez como interés han quedado como un solo modelo socialista en el mundo ¿cómo influyó la caída de Rusia en Cuba precisamente? para Rusia fue un golpe para Cuba fue un golpe grandísimo porque digamos Cuba quizá por una cuestión de estrategia política para Estados Unidos era muy importante abastecer a Cuba porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos y sabemos la guerra fría que había entre esos países entonces Rusia les proveía combustible alimentos permanentemente los abastecía de golpe cae Rusia y se encontraron que no tenían petróleo que no tenían que les diera comida entonces eso fue en la década del 90 y se estableció que el combustible que quedaba y la poca producción que tiene porque ellos tienen producción pero es muy poca se iba a utilizar únicamente para las ambulancias entonces todo el mundo tenía que andar en bicicleta durante casi 10 años la mayoría de los autos estuvieron parados por eso es que cuando uno ve imágenes de Cuba es muy común ahora ver autos de los autos de 50 viejísimos porque durante 10 años esos autos no estuvieron en uso recién ahora hay digamos por esta apertura utilizan mucho los recursos que les da el turismo están importando combustible desde Venezuela se ven más autos y se ven esos camellos que son esos 150 y 300 personas te agradezco realmente creo que muchísimos de los que tuvieron la oportunidad van a tener un concepto más acabado de lo que significa Cuba creo que ese fue nuestro objetivo y esa fue mi propuesta si como decimos de esto va a haber un montón de lecturas habrá gente que se va a quedar encantada habrá gente que va a seguir pensando que Cuba no es un buen sistema yo como respuesta personal y como mi impresión personal puedo decir que Cuba tiene cosas muy buenas que tiene cosas que no me gustan como en todos los países lamentablemente de Argentina hay cosas muy buenas y hay cosas que no me gustan es un país más tiene muchas cosas a favor tiene muchas cosas en contra pero nunca nos cerremos a tratar de conocer y de aprender eso fue un poco mi compromiso y decir bueno esto es lo que yo les puedo mostrar traté de ser lo más objetiva posible y que cada cual como dijera aquel que saque sus propias conclusiones gracias y muy buena tu investigación periodística no me equivoqué cuando te hice la propuesta del programa bueno nosotros por supuesto hasta el sábado evidentemente agradeciendo a Horacio que como siempre estuvo en la competencia de la imagen bueno obviamente a Iris que no solo hizo la investigación sino también que hizo el relato y fundamentalmente nos bueno nos develó alguna de las incógnitas de los interrogantes que teníamos sobre Cuba gracias y hasta el sábado y hasta el sábado y hasta el sábado